Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Me Encanta el Swing Radio. Un podcast de música en español dedicado al jazz clásico y al swing. Y a todo lo relacionado con esta música maravillosa. Si te gusta el swing, te invito a unirte a este apasionante viaje a los años 30 y 40 del siglo pasado. Mi nombre es José Benito y voy a ser tu guía por estos senderos musicales. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Con vuestro permiso, hoy os traigo un pequeño divertimento musical. He aprovechado un refrán muy conocido, ligeramente alterado, para titular este programa. Y todo tiene su razón de ser. Seguramente los amantes del blues, que supongo que seréis todos vosotros, os habréis dado cuenta de que muchas canciones de blues comienzan con una alusión a la mañana temprano, early in the morning. Es un mantra que se repite una y otra vez en multitud de canciones. Unas veces, por la mañana temprano, llaman a la puerta y es el diablo que viene a buscarme. Otras, es el propio blues el que llama a mi puerta. Otras, al despertarme por la mañana temprano, me doy cuenta de que mi amante ya se ha ido. En fin, hay muchas variantes. El caso es que he pensado que esta era una buena excusa para edificar un programa al blues del bueno, como este que está sonando. Un tema de Winony Harris, titulado Good Morning, Mr. Blues. Un tema de Winony Harris, titulado Good Morning, Mr. Blues. Good Morning, Mr. Blues, por Winony Harris, una grabación de diciembre de 1947. Y continuamos por una de las referencias más antiguas a Early in the Morning, un blues titulado precisamente Early Morning Blues, y grabado por el cantante y guitarrista Arthur Blake, conocido como Blind Blake, en 1926. Early in the morning, I believe this morning my baby made me sweat. Early in the morning my baby made me sweat. Early this morning my baby made me sweat. I'm going away to leave you ain't coming back no more. ¡Suscríbete al canal! 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 Mmm, fantástica. Early in the morning, por Sonny Boy Williamson I, a la voz y a la armónica, acompañado por los guitarristas Robert Lee McCoy y Henry Townsend, una grabación para el sello Bluebird, de noviembre de 1937. Y seguimos con otra leyenda del blues acústico, Robert Johnson, conocido como el abuelo del blues, aunque no pertenece ni mucho menos a las primeras generaciones de blueseros. Sin duda habrás oído hablar de él y de su supuesto pacto con el diablo para convertirse en el guitarrista de blues más virtuoso de su generación. De él tenemos 29 temas grabados, en dos sesiones de grabación, en noviembre de 1936 y en junio de 1937. Murió asesinado un año después. El caso es que entre estas grabaciones se encuentran varias canciones que hacen alusión a Early this Morning o Early in the Morning. He escogido una de ellas, todo un estándar de blues, objeto de numerosas versiones posteriores. Walking Blues. But you know about it, I got to eat a walkin' through. Don't I feel like blowin' my world lonesome home. Got up this morning, my little boy, he's was goin' along. I feel like blowin' my world lonesome home. Well, I got up this morning, oh, all I had was gone. Well, need this morning if I have to, oh, ride the blind. I feel me city enough, don't mind dying. Well, some people tell me that they wear it through, baby. What's the feeling I most ever had? Some people tell me that this, oh, all I have to, oh, all I have to ride the blind. Well, don't have to ride, I'll ride the blind. Cause I don't know, yo, I'm fast. I don't know, hard on me it. It's myfunded. It's the worst old feeling I most ever had. ¡Gracias! Me desperté esta mañana buscando mis zapatos. Me levanté esta mañana y mi pequeña Pernis se había ido. Me levanté esta mañana y todo lo que tenía se había ido. El abandono, el amor no correspondido, la fuente temática más antigua de la poesía y la música. Hay variantes. En ocasiones el protagonista no descubre que ha sido abandonado al despertarse, sino que llega a la casa de su amada por la mañana y descubre que ella se ha ido. Es el caso de esta canción, grabada por Saunderskin en 1949 y titulada When I Got Home This Morning. ¡Gracias! 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 Saunderskin, músico de blues y de ritmo en blues, nacido en Louisiana y activo principalmente en los años 40. Y seguimos más o menos en los mismos años con un cantante y saxofonista no muy conocido, Charlie Singleton, nacido en Kansas City en torno a 1930. Con 19 años realizó un puñado de grabaciones de blues y ritmo en blues para diversos sellos menores, pero acompañado de algunos de los mejores músicos de su tiempo, como Lou Donaldson o Jimmy Cobb. De él vamos a escuchar Lonely Lover Blues, donde reproduce casi las mismas palabras que la canción anterior. ¡Gracias! 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 Cambiamos ahora un poco el discurso. Era un lunes por la mañana temprano y estaba de camino a la escuela. He estado enamorado de ti, cariño, desde antes de aprender a decir tu nombre. Ahora tú quieres a otra persona y sabes que eso me va a volver loco. Eso es lo que dice el tema We Baby Blues, una composición de Big Joe Turner, grabado por primera vez en 1941 por el propio Turner con la banda de Art Tatum, pero ampliamente versionado. En esta ocasión vamos a escuchar una magnífica versión realizada por Jimmy Witherspoon en 1947. ¡Gracias! 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 Me encanta este tema! Jimmy Witherspoon, una magnífica voz de blues y de jazz, un seguidor de Big Joe Turner, que comenzó su carrera como vocalista de la banda de Jay McShun y que permaneció activo hasta los años 90, nada menos. Una carrera parecida llevó el cantante de blues y guitarrista que vamos a escuchar ahora, Lowell Falzon, nacido en Oklahoma en 1921 y activo igualmente hasta los años 90. Un perfecto camaleón musical que supo adaptarse a todos los estilos dentro del blues, desde el country blues más acústico hasta un blues más cercano al funky. En esta ocasión le traigo con un tema en el que también hace alusión a la madrugada. Se titula We Hours in the Morning y es una grabación de 1948. It wasn't a wee wee hour in the morning, I couldn't even hear it. It wasn't a wee wee hour in the morning, I couldn't even hear it. y 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